En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... Iremos envejeciendo hasta morir Literalmente iniciaremos siendo unos bebés recién nacidos Y descubriremos como ir creciendo con misiones Como conseguir biberones siendo bebés O ir a la escuela y derrotar al maestro Y hasta conseguir novias siendo adolescentes ¿Y qué ventajas crees que nos dará ser adulto o anciano? ¿Y qué crees que seguirá después de la muerte? Si quieres más videos así, los reto a que lleguen a 150.000 likes Que comentes cuál de todas las edades fue tu favorita Y suscríbete para ayudarme a cumplir mi sueño de los 5 millones de suscriptores Y a casi la mitad de los 10 millones ¡Oh, my God! Bienvenidos ¡Chicos! ¡Bienvenidos al mundo! ¡Hemos nacido, chavales! ¡Sí! ¡Nací! Estamos... ¿Por qué naciste viejo, hermano? ¿Por qué te ves con barba? O sea... Él es algo raro, hermano Sí, o sea, Dani y yo nos vemos bien bonitos Bien kawaii Sí, este hombre está viejo Este hombre está viejo todavía ¡Yo estoy joven! ¡El pancrecio bottom! ¡Chicos! ¡Fue joven! Acabamos de nacer y tenemos un corazón allá abajito Estamos a punto... O sea, se llevó esto... Uy, te iba a golpear, hermano Pero está... No, no, no tengo manos Pero tenemos que descubrir la manera de crecer, chicos Allá arriba tenemos nuestra primer misión Es crecer ¿Cómo? Complicada, hermano Complicada Yo tampoco sé cómo lo haremos Pero lo que sí me estoy dando cuenta Es que tenemos que ir a picar ese árbol que tenemos ahí Y robar lo que hay en ese portal, eh Aprovechando Y ahora que estamos unos bebés... Espera un momento ¿Eh? ¿Eh? ¿Es bueno? Amigo, como no tenemos... Como no tenemos bracitos No podemos romper nada, bro ¿Alguna idea, chicos? No podemos hacer nada Eh, ya valió Bueno, hasta aquí el video, ¿no? Bueno, me rindo, hermano No puedo hacer nada ¡Espera, espera, espera! Hermano, ¿y si vamos al hospital? ¿En el hospital nacimos? ¿Nos pueden ayudar, a lo mejor? Ajá Ah, pues en el hospital ayudo A ver, Pancracio, Pancracio Ven, no te quedes Y eso, ven para acá, hermano Ok, aquí ¿Qué te pasa? Es que no puedo abrir la puerta ¿Cómo la abrimos? Vale, ok Ah, con el cabezazo Pancracio, cabezazo, Pancracio Bueno Ah, tal vez con... Ah, no, no Pancracio, eres un grande hermano Ah, what? Si acabas de nacer No olvides tomar uno de estos Ah, perro A ver Ay, están con colorcitos Hay unos relojes aquí Reloj de arena ¿Y este reloj para qué es, güey? A ver, ahí se hizo... Oh, pum What the fuck Ah, ¿qué acabas de pasar, amigos? ¿What? Amigo Acabo de crecer Acabo de crecer Soy superior, hermano He crecido, hermano Soy el mejor Ah, pues tienes que usar el reloj Que está ahí encima, hermano He crecido en un bebé guapísimo, hermano Ya tengo brazo Me cagué Lo bueno es que tenemos pañal, amigo Amigo, acabo de completar la misión ¿Y cómo se ven ustedes? ¿Ya crecieron, chicos? Eh, Pancracio No te escondas, hermano Mira mis perritos con celulitis Te gustan, te gustan Nos vemos, guau ¿Y el Dani? ¿El Dani estás bien, hermano? ¡Ah, perra! La vida no es sencilla, hermano La vida no es complicada Me he puesto a asimilar todo Amigos, ya podemos romper cosas Espérate Ah, bueno, aprovechando aquí madera, ¿no? Eh, sí, ya puedo romper cosas Ya puedo usar A ver, oh, sí Ya tenemos Ya tenemos la habilidad de crecer, hermano Vale, ok Entonces aquí sí puedo... Ya puedo craftear Pancracio Pancracio Mira lo que tengo en la manita, güey A ver, Rami Qué bonita Proclamo esta mesa de crafteo de nosotros Oye, estaba marcado territorio Rompemos nuestra primer maderita Entonces así bien, hermano Ahí está Dos maderitas Amigo, ya viste que ahora tenemos una nueva tarea ¿Tarea? Ah, what the fuck Sí, tenemos biberones recolectados Amigo, ¿tenemos que robar biberones? ¿Dónde vamos a sacar biberones? Ah, pero tenemos una aldea allá atrás, eh A lo mejor podemos robarle leche a los aldeanos Sí, allá A lo mejor podemos intercambiar leche con los aldeanos, hermano O algo así O robarles, no sé Alguna idea No sé, hermano Vamos por allá Espera, espera, espera Alguien como que huele medio a popó, ¿no? Se cagó Yo me cagué Yo siempre me cago Ay, tonto Mira, toma Un pañal Aguanta Me acabas de dar un pañal, güey Eh, tengo un pañal ¿Y eso qué sirve? Ah, what the fuck Amigo, mira, toma popó Toma popó Toma popó, desgraciado Ey, por Pero cuánta popó tienen esos pañales Amigo, podemos convertir todo el suelo en popó Qué chido, eh Metralleta de popó Chocolate Ah, ah, ¿quieres ver una metralleta de verdad, hermano? ¿Quieres ver el... A ver, a ver, a ver, a ver ¡A la vicia! No Amigo A la... Qué orgullo, hermano Uy, voy a convertir todo el mundo No, si estoy bien bélico, hermano Ay, ya, amigo Espérate Pero hay que llenar el popó a los aldeanos y a robar biberones, güey Quiero leche Quiero sacarle lechita Llegamos al... Vale, vamos a ver si este desgraciado nos da leche A ver Oh, espérate, what? Amigo, espérate ¿Qué pasó? Hay un biberón aquí Ah, mira, sí, sale uno de diez Acabo de agarrar un biberón allá Mira, lo tengo en la manita ¿Me lo puedo comer? Ay ¡Niom, niom, 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 niom ¡Ah, perro! Por si nos da hambre Hay que buscar más entonces Sí, podemos... O sea que... Uy, ¿qué es lo que estoy viendo allá? Ay, no, amigo Esto se ve horrible Parece una escuela Vale, ok ¡Oh, su madre! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Está peligroso, hermano Está peligroso Vale, ok Hay que buscar Creo que hay biberones Mira, sí, aquí hay un biberón escondidito, hermano mío Vale, dos de diez Aquí adentro hay otro Tres de diez Acá hay otro, acá hay otro, mira ¿Dónde? ¿Dónde? No te veo, te perdí Acá, acá, acá ¡Ah, perro! Creo que en todas las casas hay uno cien por cien Vale, aquí está Mira, dos... Con esto llevamos cinco Seis, siete Ocho Nueve Aquí tiene que estar el último, amigos Vale, sí Amigos, último biberón ¡Completado, hermano! ¡Ey! Y me acaba de dar el reloj, eh El... El... El reloj que nos da para crecer, güey Ok, está listo para consumirlo, hermano ¡Una, dos! ¡Bum! ¡Oh, perro! Y sale la animación y todo Y ahora... ¡Ay, te...! Chicos, he crecido, chicos ¡Hora estoy chiquito! ¡Soy un niño! ¿Vámonos le enseñe a ustedes? Solo échense el... ¡Échense el reloj! ¡Ah, espérate! En el inventario tengo objetos, güey Tengo una pelota de quemados Pero te voy a quitar... Quito esa basura ¡Oh, perro! Te acabas de convertir en niño también ¡Oh, perro! Te ves guapo Yo todavía no crezco Usa tu reloj, hermano Usa tu reloj Conseguimos también un pico Y una espada de juguetes, hermano Pica instantáneo, hermano Pica instantáneo, miras ¡Oh, mira, a ver! ¡Oh, perro! ¡Ya vieron la bola de quemados, güey! ¡Está bien chida! ¡Oh, tonto! Mira, ahora tenemos que ir a la escuela ¿Qué? Sí ¿Cómo que la...? ¡No! ¡Tenemos una misión de ir a la escuela! ¡No! Para eso es la escuela que está allá No me digas eso, güey Nos dieron una mochila A mí no me dieron... ¡Ah, what the fuck! Sí Ah, me la pongo aquí ¡Oh, perro! Se me ve chida Se me ve... Se me ve fachita, güey Oye, pero no manches Yo no quiero ir a la escuela, hermano ¡Qué chafa! Yo quiero... Espérate, ¿la bola de quemados la puedo...? ¡Ah, perro! ¿Qué hace la bola? ¡Toma, desgraciado! ¡A la madre! ¡Puedo meterlo! ¡Atrápala, atrápala! Con la velocidad de mi dedo, hermano Miren ¡A su madre! ¡Su madre! ¡Es protectora! ¡Ah, tienen... ¡Tienen gra... ¡Ah! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Me cayó en la cara, güey! ¿Esta puede ser nuestra nueva armadilla? Ok, tenemos entonces el pañal Hay que romper al profesor A los aldeanos, hermano ¡No lo salí! ¡Eh, sí le puedo ver! ¡Eh, se enojó conmigo, güey! ¡A la madre! ¡Lo mataste a pelotazos, hermano! Oye, nos vamos a ir chidos Con nuestra bola de quemados Y nuestra mochila Bueno, pues así sí voy a la escuela Imagínate si no vamos a madrear A cualquier profesor que venga Vale, voy a cobrar un inventario Dejamos esto así Tiro esta basura Y nos vamos entonces a la escuela, chavales ¡Ya estamos llegando, chavales! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Mano, les van a faltar esta escuela Para que nos... ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Visión? ¿Escuela completada? Así que sí podemos hacer trampa Pero no, amigo Yo quiero conocer a los profesores De esta escuela Lanzaste un montón de pelotas ¡Bombardeo! ¡Corre, Pancracio! ¡Entren, entren, entren! Amigos, primer día de escuela Y... Espérate ¿Ya vieron lo que sale ahí arriba? ¿Tenemos una misión Que dice derrota al profesor? ¿Será nuestra misión para crecer, güey? Me pongo la espada de una vez Ok, chicos Maniobra 3, 4, 5, ¿ok? Dani, tú con los pañales Yo con la espada Y Pancracio con las pelotas, ¿ok? Con las que vamos al profesor A lo mejor es buen pedo No manches ¡Hola, profe! ¡Hola, Pani! ¡Me está dando reglazos, hermano! ¡Toma! ¡No, deslea la escuela Con los pañales, Dani! ¡Eh, pero me está dando reglazos, desgraciado! ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí no! ¡Pocero! ¡Eh, da reglazos, desgraciado! ¡Da reglazos, eh! ¡Viene por mí! No, taparon la salida, chicos Ya valió ¿Quién fue el estúpido? ¡Toma! ¡Yo no fui! ¡Oh, me soltó los relojes para crecer! ¡Eh, los tres son para mí! ¡Ahora sí voy a crecer un montón! ¡Ahora es cierto! Pancracio, toma tu reloj Dani, toma tu reloj ¡Muchas gracias! Con este reloj creceremos, hermanos míos ¡Ya! ¿Qué nos ha pasado, hermano? ¿Qué nos pasó? ¡Estamos guapísimos! Científicamente somos adolescentes Científicamente... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, esto es un insulto para mí! ¡Cifi, cefi! ¿Pero por qué hablamos así Si no tenemos paladado? ¡Cifi, cefi! ¡Selfie! ¡Ah, espérate! ¡Tenemos un teléfono! ¿En serio es nuestro único objeto Que nos dieron por ser adolescentes? Bueno, ¿y qué es lo que hace el gran teléfono? A ver, clic derecho ¡Soy Dani, ja, ja! ¡Ay, amigo! ¡Tuiteaste! ¡Will Smith cachetando gente en los Oscars! ¡Amigo, buen tuit! Sí, fui yo ¡Buen tuit, Dani, buen tuit! A ver, otro tuit ¡Andrés Pico, Andrés Silvio! ¿Cuánto es 10 más 3? ¡Ay, no! Amigo, ¿qué pedo con estos tweets? A ver, el siguiente ¡Ay, fue la reina Isabel! ¡Elon Musk! ¿Qué te pasa? Oye, hermano O sea, que nuestra única habilidad de adolescente Es darle clic derecho y ver tweets Mira, Raptor, ¿de dónde puedo comprar una loli en México? ¿Ya vieron mi nuevo loli? ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿ya vieron que hay una misión ahí arriba? Sí, hay que conseguir una novia Pero eso es imposible Porque estamos dando ¿Conseguir novia? Estamos dando ¿Conseguir novia, hermano? Ese es el reto imposible Para eso mejor ¿Puede ser novio? Entre nosotros, sí A ver Yo creo que sí ¿Pancracio quiere ser mi novio? Sí, chiquela Pues no funcionó la misión Entonces, ¿no? Hay que conseguir A lo mejor podemos conseguir una aldeanita Pero antes hay que ver un tweet ¡Chicos, me hackearon! ¡Ah, Pancracio! ¿Te entiendes que te hackearon? ¡No! ¿Te hackearon? ¡Pobrecito! Científicamente ya De que soy Hackeado, mi Dios Al otro tweet Entonces Silvio tuiteó No soy sopa instantánea Pero sí tengo el camarón chiquito ¡Ay, sí soy! ¡Ay! Científicamente comprobado Amigo, bueno Sigamos viendo tweets En lo que llegamos al pueblito, hermano Silvio siempre alegrando el día ¡Ay, hermano! Siempre comentan eso los suscriptores ¡Me encanta! En realidad, no Podrían tuitear cosas más originales Como este tweet ¿Cuántos días más 13? Bueno, no Eso no es original, chicos Alucarte, tío Silvio ¿Puedes mandar la cuenta premium Más tardar mañana? Yo no te voy a dar ninguna cuenta premium No me piden en los comentarios Vamos a ver qué doy ¿What? Link Games Ayuda, se acabó el papel Ay, pobrecita, chica Ay, no, qué guapa Amigo Mira, mira, mira Es la más guapa Es la más preciosa No puede ser Alejandrita Gamer 1, 2, 3, hermano Ahí está Hay que conseguirla, chica Sin conquistarla, ok Mi táctica será Enamorándola con un poema ¿Cuál será tu táctica, hermano? Voy a dar de todos mis aotos Es un dólar Por eso A ver, ve, ve Ya lo, mijito Espérate, espérate Deja agarro una flor Deja agarro una flor, hermano Vale, una flor amarilla A ver su... No, no, no Una flor roja, hermano Una flor roja ¿Dónde hay una? Acá hay una, hermano Vale Le daría paja Pero no creo que le gustes A las chicas O si tú eres chica Comenta qué es lo que más te gusta Para saber con qué conquistarte Preciosa Oh, preciosa Alejandrita 1, 2, 3 Te tengo un poema Porque yo soy el más Este, poeta De todos nosotros Si los madres Se juntan con los ríos ¿Por qué no juntamos Tus calzones Con los míos? ¿Nada? Amigo, no me quiere Hermano, no me pela Hermano, es que no llegaste De la manera correcta A ver Espera, te voy a buen tuit Qué buen video Gracias, Suki Hermano, es tu turno Intenta conquistarla Está viendo Pancrasio No, no, no está viendo Pancrasio El mojoso Pancrasio vas tú Es mi oportunidad Miren, eh Miren En tu momento ¿Dale? ¿What? Toma deda mis dodas Porque es todo mis aodos Espero que me quieras Y que me des un beso Creo que no cuenta Porque no se aceptó Hermano, todavía no sé Completar la misión Vale, vas tú Vas tú, Dani Es tu momento de brillar Ok, hermano Ha llegado mi momento No soy piedra ni girasol Pero déjame tener tu corazón En hermosa Con esta piedra Que te mando desde mi corazón No, no, por favor No te salió mal el poema Por favor, que no sé No lo aceptó tampoco No, no, rechazó a los tres A los más guapos De toda la ciudad Chicos Tocó 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 Además, se me ocurre otra cosa ¿Qué tal si hacemos Lo de los chicos guapos De ahora Los e-boys Que van al gimnasio ¿Pone ese llamado? Sí, sí Que van al gimnasio Y se ponen guapos Deberíamos buscar Direcciones por nuestro Apple ¿Cómo se llama en su teléfono? Celular 14 Pro Max, hermano Vale, según el mapa Arre, voy a dejar de hablar así, hermano Según el mapa Es acá enfrente, ¿ok? Acá al gimnasio Pero antes Un tweet Pancracio, chicos Te hackearon de nuevo, Pancracio Sí Ni modo ¿Cómo? Vale Eh, ver a Michael Tweetió diamantitos Vale, ¿qué otros tweets hay? Siempre alegrando el día Siempre alegrando el día Dios mío, hermano Asúbala, tweetidos Y los hombres Cerramos los ojos al besar Solo para imaginar Que es mes Ay, Dios mío Esta gente Voy a dejar de ver Twitter, amigo Esto no nos sirve ¡Eh, llegamos al gimnasio, hermanos! ¿Por qué? Acaba de ser una ambición Derrotar al aldeanomus ¿Qué? Ya vieron eso, aldeanote, güey Tira a todas las nenas ahí, güey En la cancha de voleibol Bueno, a lo mejor A lo mejor está fácil de derrotar, hermano ¿Sabes? Le damos un golpe Y ya está Llegó el momento de entreno ¡Ven aquí, desgraciado! Amigo Ya vieron Es imposible derrotarlo Es muy guapo Es velto y musculoso Y tiene todas las nenurris Uy, no está No está así Que no nos vea Que no nos vea Eh, sí, cierto Twitter Esparta El próximo abuelito Que se me cruce Lo pateo ¿What the fuck? Ok, ok No sé, amigo La gente en estas redes sociales Es muy rara Me da depresión Ok, no podemos derrotar a ese aldeano Pero ser adolescente No puede tener solo esta basura, hermano De ser tan guapos Tenemos que tener alguna cosa Alguna idea Yo sé, yo sé Veamos la mesa de craft, hermano A lo mejor hay algo nuevo aquí No, no tenemos ¿Y esto? ¿Licuado de proteína? Leche, huevo Y polvo de hueso Oye, no está tan complicado Solo hay que buscar gallinas Y apretarlas Y buscar esqueletos Chamos Llegó el momento, chicos Llegó el momento de buscar Para hacer esa Ese licuado de proteína Tiene que ser la clave Para volvernos guapos y esbeltos Y derrotar a ese maldito aldeano Para ayudar a buscar a una gallina Y aplastarle A ver que saque un huevo, hermano Veo la primer gallina Desgraciada ¡Muere! Espérate, dame un huevo Bueno, igual Ya tengo el huevo, chicos Solo falta conseguir Los huevos de ustedes Vale, ok ¿Dónde hay más gallinas? ¿Alguna idea? Aquí, vacas Esto Espérate, necesitamos también leche, ¿no? Ah, espérate A lo mejor aquí A ver, espérate A lo mejor aquí conseguimos hierro Aguanta, tenemos un pico Lo bueno es que pica instantáneo Me llevo un carbo Eh, vale Necesitamos tres de hierro, hermano Uy, hubiéramos, ¿sabes? Hubiéramos matado a la... Escucho un esqueleto Escucho un esqueleto, hermano Eh, hay varios esqueletos, eh Hay de sobra para todos Vale, con esto Con esto nos basta Ok, tengo una idea Piquemos el hierro que falte Vamos a matar al golem de hierro Para el que estaba en la aldea Y con eso lo hacemos todo, güey Ya tengo dos de hierro, chavales Es momento Maten a ese golem Oye, creo que siendo adolescente Le bajamos menos con la pelota, eh Usen el poder del teléfono A lo mejor el teléfono A ver, a ver Te tiro tweets Un montón de tweets Todos están cruzando todos los tweets Ahí en pantalla Ahí está Lo hicimos, lo hicimos, chicos Vale, conseguí Oh, suficiente, suficiente Ok, vale Con esto de hierro Me puedo hacer dos cubetas Y me sobró uno de hierro para ustedes Ahí está Y mi mesa de crafto La convirtieron en popó, chicos ¿Cómo es posible que tengan popó ustedes Si sean adolescentes? Bueno, para que sea mesa de crafteo ¿Yo? Sí Bueno, sí, está bien Muchas gracias Vale, entonces Eh, necesito una cubeta más Una cubetita más, chicos O el hierro ¿Tienen dos de hierro para ustedes? Ahí, ahí está Te tiro dos Ahí está Vale Ah, bueno Yo es que tiré mi... Ahí está Ah, bueno, ya la tiene Pancracio Vale Pongo aquí las tres cubetas Era... Ay, me faltaron sus huevos Denme sus huevos, chicos Ok, tenemos las tres cubetas Los huevos Y el hueso Lo que nos faltó fue la leche, güey Que no se la sacamos a las vacas Así que... Ñam, ñam, ñam Ahí está Listo Y ahora sí, hermano Leche en medio Polvo al lado Un huevo Y tenemos el licuado de proteínas Y ahora les crafto los de ustedes también Ahí leche en medio Polvo al lado Otra proteína Y ahí está Tres proteínas para cada uno, hermano Toma la tuya Toma la mía Y llegó el momento Voy a tomar mi proteína Ñam, 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 ñam ¡Toma, hermano! ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Estoy poderosísimo! ¡Ay, mira, cosa! ¡Ah, su madre, güey! Estoy bien macizo, hermano Tómenselas ustedes Tómenselas ¿Estás seguro que sí la recomiendas? Sí, sí, te pone duri Espérate Aparte tengo Tengo un saco de box Y unas pesas ¿Qué pasa, pancracio? ¿Qué pasa, pancracio? Dijimos ropa de gimnasio, hermano Uy, el Dani ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güero? ¿Todo bien? Bro, somos gym bros, literal ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ejercicio! ¡Ejercicio! ¿Cómo le das ejercicio? ¡Oh! 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 Espérate La pesa golpea como ¡What! La pesa rompe un montón de bloques ¡Oh! Es como un pico, güey Mira, puedes picar con la pesa un montón ¡Oh! Oye, espérate Me sigo preguntando ¿Por qué pancracio? ¿Con el saco? ¿Por qué? ¿Saco al sacas? Arredigo, ¿cuál saco? El saco dice Escudo de boxeo Supongo que es un escudo, mira O sea, como un escudo, ¿no? Ahí Si me lo pongo aquí ¡Oh! Sí, es como un escudo Con el que más bloqueas, güey Y con esto ¡Oh! 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 Oye, estamos macizos, güey Este está muy chido, güey Este me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho Está rifadísimo Ok, hermanos míos ¿Saben lo que significa? ¿Qué le puedo matar a su madre al aldeano? ¿Qué hora pancracio? ¿Cuánto cobra a la noche? ¡Es cierto! ¿Ah, cómo? Ahora podemos ir con el aldeano Y partirle a su madre ¡Oh! 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 ¿Y esto también funciona como arma? Dice 100 6 de ataque ¡Eh! Sí es un arma Hace más que la espada, ¿eh? La espada de niño De la espada de niño me la quito Y le pongo las pesas ahora como árbaro ¡Oh! 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 Vale, llegó el momento Algo que le va a pegar a ese perro Llegó el momento Yo y los papus yendo al gimnasio ¡Oh! 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 ¡Ya llegamos, desgraciado! ¡Ahora sí! ¡No podrás quedarte con la chica! ¡Es mío! ¡Oh! 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 ¡Cuidado con golpear el gimnasio! No quiero que lo rompan, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ah, perro! Y me soltó los tres relojes para crecer ¡Ey! Pero ser adolescente mamado me gustó mucho Pues sí está muy pedo ¡Oh! 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 Yo quiero, yo quiero, papi ¿Quieres seguirle? Todos juntos, hermano Todos Porque para que no traigan biberones Bueno, proteína Proteína, hermano Proteína ¡Sí, sí, sí! Vale Llegó el momento de crecer, chavales Todos juntos, ¿vale? Chicos, llegó el momento entonces ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Ahora sí Es momento de ver en qué me he convertido Amigo, ¿qué es esto? No lo utilicen, chicos Porque No ¡No! ¡No! ¡Estoy embarazado! ¡No! ¡No! ¡Nos volvemos adultos gordos, hermano! ¿Por qué? ¿Qué tiene de chido ser adulto? Y tengo una panzota Amigo, si hubiera sabido que ser adulto era así No me hubiera convertido, güey Al menos tiene objetos chidos ¡Ah! ¡Oh! Espérate Espérate, tengo un maletín, una llave y un Rolex ¡Oh, perro! ¡Se me ve! ¡Se me ve chidísimo el Rolex, güey! Espérate ¡No! ¡Si está perro, güey! ¿Cuánto va? O sea, que ahora trabajamos Tengo que trabajar Hay que mantener a mi familia Hoy tenemos un maletín, hermano Y lo podemos aventar el maletín ¡Miren esto! ¡No! ¿Ya quién necesita? ¡No! ¡Ay! Le cayó un aldeano Perdón, bro Hace daño el maletín Bueno, ustedes no Pero a los aldeanos sí ¡Ay! ¡Maldito, maldito! ¿Cómo está? Tres, pero ya viste Ya no necesito Perdóneme, señor Ya no necesito la bola de quemados Ahí arriba ni el pañal, güey ¡Ah, no! Espérate, todavía tenemos la pesa ¿La podemos usar como adultos? ¡Ah, ah, ah! Ah, pero ya no puedo levantarla Como hace rato Al menos puedo picar, ¿no? Ya te cansaste ¡A la mano! Pero sigue sirviendo, hermano Ok, podríamos estar gordos Pero somos ricos, hermano Tenemos un maletín con dinero Cada vez cuando se rompe Suelta dinero Estoy viendo ahí, mira Casi no se nota Pero lo suelta, hermano Y también tenemos una llave ¿Y la llave para qué? Para ver tu corazón Al coche, yo creo Al coche ¡Ay! No puede ser Tengo un jeep Tengo un jeep ¿Puedo subir? Chicos, ya se armó Vamos a buscar a las nenas ¡A perro! ¡El coche es rapidísimo, bro! ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Hola, me he concluido! ¡Mío! Espérate, espérate, espérate Amigo, arriba Arriba a la derecha Tenemos un efecto raro ¿Por qué tengo un efecto? ¡Tengo un efecto que hice robable! ¿Por qué tengo un efecto? Es por el roll Es por el reloj, ¿verdad? No sirve para nada Pero te ves sexy ¡Ay, si me lo quito! ¡Se me quita el efecto! Amigo, ya me lo robaron ¿Cómo? Ah, fue pancara O sea, que eres doblemente robable, hermano Vale, me lo puedo ¡Oh! ¡Ataque de maletín! ¡Ese dinero! Oye, espérate Acá darme cuenta Que allá arriba Tenemos una misión nueva Y dice renunciar al trabajo ¡Renuncio! ¡Renuncio! No, a lo mejor Tenemos que ir a la empresa A renunciar con nuestro jefe, güey Pero se va a enojar nuestro jefe Podría O sea, el de ser mamado Me gustó mucho Estar, o sea Pero y adulto Tiene sus ¿Y eso de dónde lo sacaste? ¡Dame uno! ¡Te ves súper cool! Sí, sí, te ves súper cool Lo compré por cosas de adultos Mira Eso debimos haber usado Cuando éramos niños ¡Ay, qué bonito me veo! Somos adulto independiente Con gustos Bien de mentes Bueno, llegó el momento De buscar nuestra empresa, chavales Hay que buscar dónde renunciar A lo mejor en esta aldea Uy, ¿por qué agarré dos huevos? Es porque soy adulto ¡Ah! ¡Uy, espérate! Amigos ¿Ya vieron lo que está allá en esa aldea? Esa es la empresa Creo que sí, güey Creo que es nuestra empresa ¡Mira, está gigante! Ok, voy a bajarme del coche Porque es rapidísimo, hermano Hermanos, creo que eso de ahí Es nuestra empresa Se ve como todo futurista, güey A lo mejor, este Tenemos que ir ahí Y renunciar Y decirle al jefe, ¿no? ¿Te imaginas? Adiós, jefe No, yo creo que queremos Que decir eso en la cara O algo así Chicos, llegó el momento De renunciar al trabajo Vamos a decir Eso es en su cara Al jefe, hermano ¡Renuncio, jefe! ¡Renuncio! ¿Dónde está? ¡Renuncio! Ahí está Eh, misión Renuncio al trabajo completo Ah, ver, renunciamos Ahora dice arriba Derrota al jefe millonario Jefe me contrata de nuevo ¡Toma, jefe! ¡No, Pancracio! ¡Abuso! ¡No, Pancracio! ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Es Mario Bros! ¡No puede ser! Sabía que eras italiano, hermano Nuestro jefe ¡Toma, toma, jefe! ¡Toma, desgraciado! ¡Toma, toma! ¡Abuso, abusador! Te está disparando dinero, hermano ¡Agárralo! ¡Eh, también a mí dinero, desgraciado! ¡Démelo, démelo! ¡Eh, pero el dinero te hace daño! Está disparando Pero tiene muy mala puntería Le voy a arco en nuestra mesa ¡Pah! ¡Pah! ¡Tú lo mataste de golpe! ¡Oye, nos dio los relojes, güey! No, pero... ¡Ay, no! Vamos a envejecer más No, no, no No creo que esté listo para crecer más, güey Tenemos que crecer, güey Pero no creo que estar listo para crecer Dejar de ser adulto O sea, la panza sí es como... No necesito esposa para ser feliz, ¿no? Pero... El dinero, el maletín Bueno, chicos, llegó el momento Lo que sea por el dinero ¡No, hermano! Y por la vida ¡No, hermano, no! Todo por el video y los suscriptores, hermano Tenemos que crecer y envejecer, chicos ¿Están listos? ¡Aléjate, aléjate! ¡Adiós, vida de lujos! ¡Y hola! ¡Ah, no, espérate! No les de sus relojes Toma, pancracio Y toma, Dani ¡Pancracio! ¡Ay, qué cosas! ¡Adiós, adultes! ¡Y hola! ¡Vejez! ¡Bum! Ahora sí, hermanos Llegó el momento de ver en qué me he convertido ¡Ya! ¡What! ¿Qué es esto, chicos? ¡No! ¡Te acabo de ver cómo te convertiste, hermano! ¡Eh, pancracio! ¡Es un bastón! ¿What? ¡What! ¡Tenemos un bastón! ¿Y unas pastillas? ¿Y pastillas para qué? ¡Ah, no me pegues! ¡Pegúnenos! ¡Me pegaste! ¡Ay, mis corazones! ¡Son tres corazones, nada más! ¡Estamos viejitos, hermano! ¿Qué es esto? Pero tenemos pastillas ¿Y pastillas para qué son? ¿Para qué? Espérate ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Nos movemos súper lento, güey! Y tengo en la mano un re... Espérate Si me pongo una espada aquí atrás En la otra mano ¡Je, je, je, je! ¡Pancracio, ya viste a ese estúpido ahí adelante! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Qué bonito está el día! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Je, je, je! ¡Qué bonito! ¡Avance un poco! ¡Ah! ¡Ve dame todo tu dinero, arre! ¡Que te pase, gracio! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Vamos súper lento! Y cuando golpeamos, mira... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¿What? Casi me matas, güey Espérate ¡Avan, te haces tú! ¿What? ¿Cómo? ¿Podemos? ¿What the fuck? ¡Hala! ¿Puedes aventar el bastón y picar como...? ¿What? Hermano ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¡No me matas, hermano! ¡No, no, no! ¡Estoy a punto de morir! Espérate ¿Para qué son las pastillas? ¿A mí las puedo comer? ¿What? Amigos, nos da un montón de corazones Pero ya las perdí ¡Ah, no! Me las regenera, sí Voy a tirar el reloj No quiero que me roben Nos da un montón de corazones Y se regenera O sea, mira Puedo volver a comerla ¿Vale? Y me la vuelvo a poner aquí arriba Ya no necesito el teléfono Porque esto es cosa de Pinches niños feos Y la pesa todavía la puedo usar ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todavía estoy mamadísimo! ¡Soy un abuelo potente, hermano! De arma tenemos entonces el bastón Que hace tres de daño Hace menos daño que las pesas Aquí me guardo las pesas Amigo, me encanta Fuera de pedo Me encanta ser viejito también Está muy gracioso Pero lo malo es que estamos muy lentos Vale, ok, chicos Ahora hay que buscar qué hacer A lo mejor podemos tener hijos O algo así ¿Qué hacen los ancianos? Y con las viejas Y con las ajedrez Y ver las novelas A las siete Después ver las noticias A las ocho y media Y a eso como de las nueve Y hay que dormir Porque si no Tengo una duda Tengo unas trías Tengo una duda Si somos viejitos O sea, hemos estado evolucionando A través de las edades ¿Pues de tres? No, Pancracio ha sido igual Todo este rato Solo que ahora le cambió la ropa Y es millonario Y Dani Todo parece que te fue mal en la vida Güey Esa hay un cholo Sí Y yo pues normal A mí me fue normal ¿Sabes? Oye, pues hay que buscar qué hacer A lo mejor podemos ir a conquistar A la chica esa de la aldea Otra vez Volver a nuestras andadas Digo Estoy viendo De vuelta Es Alejandra Está todavía Como el día Ay, me volteó a ver ¿Ya viste este Este maletín, Alejandrita? Me extraña Es verdad Pues no ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No necesito a la mujer Para ser feliz! ¡Mátela! ¡Mátela! ¿Cómo? Ay, no tengo fuerza, amigo Ya se me fue la idea Jovencita mala Jovencita mala Oye, espérate Tenemos una misión allá arriba Nueva ¿Invocar a Herobrine? Amigo, en mi juventud En mi juventud Había un montón de videos De cómo invocar a Herobrine Y eran así como Hacía su... ¡Dios! ¿Qué? Me siento Me siento ¡Ah! Ay, no, ya le dio un paro cardíaco Lo que es de edad Adiós Como te decía Pancracio Creo que podemos invocar a Herobrine Entonces En mi juventud Habían videos sobre cómo hacerlo Con cuatro bloques de oro Y... Se me olvidó Antorchas de Redstone Y... Y ya, creo No, ay, no Se durmió Alejandra, despiértalo Dale su... ¡Pancracio! Con esto Toma Te voy a dar un golpe con esto Vamos a invocar a Herobrine Vamos a ir abajo Con esto Vamos a ir a... ¡Ah! Vamos a buscar oro Acompáñame Tú casi me matas Me quedó un corazón De pastillas Cada rato tengo que tomar pastillas Para no morir, hermano Vale, hay que buscar entonces Hierro No, hierro no Oro Redstone Y creo que ya Creo que es todo Para invocar a Herobrine En lo que viene, Dani Seguramente está renaciendo algo ¡Eh! ¡Una mina! Me voy a tomar las pastillas Antes de morir, hermano Casi te mueres Vale, pastillas Para no morir Ahí está Y a buscar oro Lo bueno es que podemos Usar el pico de niños todavía Pancracio Uticar la Redstone El pico de nuestra infancia ¡Qué recuerdos! Ahí está Ya tengo Redstone Ok, solo necesitamos cuatro antorchas Así que va a estar fácil A ver ¡No puedo salir! Ahí está ¡Ah, mira! ¡Diamante! Pero ya estamos Ya somos millonarios, Pancracio Por al menos tú Vale, ok Necesitamos hierro Acá hay hierro Y diamante, Dios mío A ver, ¿cuántas Redstone conseguí? ¡Nueve! Solo necesitamos hierro, ok ¡Gierrito! ¡Ah, espérate! No era hierro Oye, era oro Ya mi cabeza no sirve Tengo mente de anciano Uy Ya entiendo lo que es pasar por tu vida, Pancracio Espérate, ¿quién es Pancracio? Acérdate Ya tenemos el oro Entonces Hacemos cuatro bloques de oro Me sobraron tres bloques Tres cositos de oro Hacemos cuatro antorchas de Redstone Tiro esto Y ahora sí lo tenemos, Pancracio Llegó el momento Lo haremos sin Dani Ok Ah, creo que era Oro, 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 oro Ponemos ahora Piedra de esta Así Y en el centro Otra piedra Y ahora sí las antorchas de Redstone Creo que era algo así Y ahora solo hay que decir las palabras mágicas para invocar a Herobrine Eh, no sé Algo así como ¡Invoco a Herobrine! ¡Ah! ¡Eh! Lo hicimos, misión completada Oye, pero Pero ese Pero está viejo ¡Hola, viejo amigo! Ese Herobrine también está viejo Derrota a Herobrine Lamentaste el bastón Espérate, espérate A lo mejor ahora es bueno Con el pasar del tiempo Hola, Herobrine ¿Cómo estás? Eh, ni nos hace nada Se le olvidó ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi muero! ¡No, jamia mismo! ¡Toma! Ya, ya me comí eso ¿What? Lo vas a tomar al vacío Aguanta ¡Maldito! ¡Toma! ¡Toma bastonazos! ¡Toma! ¡Maldito Herobrine! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Cayó un trueno! ¡Toma! ¡Maldito! ¡Ah! 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 ¡Dani debería estar aquí para ver esto! Espérate, hay que esperarlo Hay que esperar que venga Dani Igual el Herobrine es muy lento No creo que nos haga nada ¡Dani! ¡Dani! ¡Ven, ven! ¡Me presento a Herobrine viejito, güey! ¡Ah, Herobrine! ¿Qué? ¡Ah, Herobrine! ¡Aquita! ¡Ahí está! ¡Ah, madre! ¡Chao, perro! ¡Míralo! ¡Ya está todo viejito y guay canoso! ¡No lo tumben! ¡No lo tumben más! ¡Vete! ¡Lo quiero matar! ¡Siempre fue mi sueño! ¡Ah! ¡La presión! ¡No, la presión otra vez está fallando! ¡Vete, me voy a comer otra pastilla! ¡Ahí! ¡Muere! 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 ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Conseguimos otro reloj, hermano! Pero si ahora somos ancianos ¿Qué sigue después de la vejez, hermano? ¡Vamos a... ¡No, ya no quiero! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡No, hermano! ¡No podemos morir! Tenemos que... No sé Vamos a salir de la examina primero Amigos, ha sido un gran viaje ¡Tomen sus relojes! Que sea lo que Dios quiera, chicos ¡Espero que todavía tengamos más vida por delante! ¡Es hora de usar el reloj! ¡Hora de... ¡Bum! ¡Su mecha! ¡Me bajó la ve... ¡What! ¡No! ¡Ya no tenemos! ¡Ya no podemos! ¡What! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Ahora voy más rápido que hace rato! ¡Dios! ¡Amigo! ¡Estamos en plena juventud! ¡Todo se sigue moviendo este esqueleto, hermano! Tenemos solo un corazón, hermano Como cuando éramos adultos y teníamos coche ¡Ah, sí! ¡No, hermano! ¿Recuerdas todos esos momentos que pasamos? Cuando... ¡Sí! ¡Ay, qué buenos tiempos, hermanos míos! Miren, al menos estoy así en nuestras manos Podemos agarrar las cosas Aunque seamos viejos, tenemos estilo Tenemos que ir por las vacías al hospital, hermano ¡Ay, es verdad! Tenemos que ir a una nueva misión, amigo ¡Ir al hospital! No, al menos yo creo que ya no podemos envejecer más, ¿no? Hasta aquí va a acabar el video ¿Cómo? ¡Hay más, hermano! Tenemos que mover las rueditas para avanzar ¡Mira! Oye, ok Espérate, el hospital ¡Oh, ya casi, chicos! ¡Ya casi! ¡Ya casi llegamos! ¡Mucho esfuerzo para llegar, pero ya casi! ¡Vete mis pastillas! ¡Ah, perro! ¡Ya vamos! ¡Tony Hawk, amigo! ¡El abuelo es un experto haciendo eso! ¡Aguien en Tokio! ¡Aguien en Tokio! ¡Aguien en Tokio! ¡Aguien en Tokio! ¡Seguro es que estamos yendo al hospital por medicinas y no a morir, güey! Yo siento que voy por una cirugía del corazón Espérate ¡En mis tiempos! ¡En mis tiempos! ¡Oh, oh, oh! ¡Todavía puedo saltar, hermano! ¡Ah, perro! No sé, estoy bien épico, ¿eh? Estoy bien bélico Espérate, ¿podríamos revisitar a... Ahí está Alejandra ¿Dónde estaba Alejandra? ¡Ya dejé Alejandra, viejo! Ahí está, desgraciada Si no me quisiste ahora... No, ¿cómo era? Si no me quisiste como estaba antes ¿No podrás querrerme? Sí, como sea ¡Ah, qué recuerdos, amigo! Aquí comenzó toda nuestra aventura el día de hoy Bueno... Bueno, se volvió a dormir Dale un zape ¡Dani! ¡Dani, aguas, aguas, no lo vais a matar! Chicos, llegó la hora de ver cuál es nuestra aventura ¡Qué es lo que sigue! ¡Llegamos al hospital! ¡Misión completada! ¡Hospital! Vale, hemos llegado al hospital ¿Y ahora qué? ¡Ay, mira! ¿Recuerdan esto? Si acabas de nacer No olvides tomar uno de estos Como si fuera ayer Fue hoy, en realidad, imbécil ¡Vamos acá! ¡Vamos a buscar nuestras habitaciones! Llegó el momento de buscar una enfermera sexy ¡Oh, mira! Silvio, Pancracio y Dani Tenemos nuestras propias habitaciones, hermano ¿Cómo que obvio? Los veré en el mazo ya, chicos ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Nos tenemos a acostar o qué? Bueno, chicos Los quiero mucho ¡Espera! ¿Por qué está ocurriendo todo? ¡Estamos muriendo, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alejandra! Amigos, hasta aquí hemos llegado Nuestra historia ha acabado ¡Mira, Alejandra! ¡Sí se preocupó por nosotros! ¡Está triste! ¡Trajo a todos sus tíos! ¡Amigo, nunca di mi primer beso! Solo un hombre, pero no... ¿Qué? ¡Agracio! ¡No, no quiero morir! ¿Qué le pasa al viejo? ¡Amigo! ¡No, aquí no! ¡Sí! ¿What? ¿Qué le... Dani, el abuelo se acaba de mover? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡Estamos tiesos! ¡Hermano! ¡Oh, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Hay un portal ahí! ¡Hay un portal! ¡Ni madres estúpidos! ¡Jamás moriremos! ¡Somos inmortales! ¡Adiós, tonto! ¡Vámonos! ¡Rápido, aprovecha! ¡Vámonos, imbécil! ¡El abuelo se metió! ¡Bloqueada! ¡Somos fantasmitas! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué puede ser? ¿Y podemos volar? ¿Y estamos en survival? ¡A ver! ¡Oye, está chido! ¡Pero somos fantasmas en el Nether! ¿Qué hacemos aquí en esta forma? ¡Pero estamos jóvenes, hermano! ¡Eso sí, eh! ¡Regresamos a nuestra mejor forma! ¿Y por qué no fue la mamada, eh? ¿Qué? ¿Y si estamos aquí, entonces estamos en el infierno? Creo que sí, eh. Nos portamos mal. Creo que sí nos portamos muy mal con Alejandra. ¡No, no creo, hermano! ¡Eh, pero espérate! ¡Quiero ver ese crafteo! A lo mejor consiguiendo armadura, what the fuck. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Madera del Nether? Por ejemplo, aquí esta madera roja del Nether o la azul. Podemos hacer unas mesas de crafteo y ver ese crafteo nuevo que nos dieron. Último bloque. Agarramos todo. A ver, esto de volar me gusta mucho, ¿sabes? Está cool. No tan chicos los perdí. Ponemos esto aquí. Hacemos una mesa de crafteo. Mira, Pancrasi, tu favorita. ¿La extrañas, hermano? ¿La extrañas? Sí, extraño. Lo ponemos. Y aquí hay el nuevo crafteo que desbloqueamos. Yo no veo nada. ¡Oh, espérate esto! ¡Anillo de resurrección! ¡Podemos revivir, chicos! ¡Anillo de resurrección! ¿Cómo? ¿Y qué es lo que cuesta? ¿Un ojo de Ender? ¿Unos pepitas de oro y una lágrima de Ghast? Ok, está fácil. Hay que hacer llorar un Ghast, hermano. Ok, estamos en el idioma de Endermans. Vamos a matar a unos Endermans. Chicos, ahora solo falta... ¿Qué falta? Ah, las varas de Blaze y la lágrima de Ghast y el oro. Sí, pero el oro... ¿Cómo vamos a conseguir oro? Ah, pues en las bastions de los Piglins, hermano. Las bastions. Vengan para acá. ¡Sí, Gatos, guapos! Vamos, chicos, vamos a robarles el oro a esos Piglins. Necesitamos solo un poquito. Ah, solo hay que buscar la entrada. Ah, vale, por aquí. Vale, por aquí. Ok, con mucho cuidado. Busquen el cofre, busquen el cofre. Los Piglins siempre tienen cofres escondidos con oro, güey. ¡Aléjense, bestias! ¡Aléjense! ¡Lo encontré, chicos! ¡Pero me quieren matar! Ah, vale. Ok. Tenemos el cofre y... No. Ah, sí, un bloque de oro, pepita. Ok, a ver, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? A ver, tenemos nueve... No, sí. Sobradísimo, hermano. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Solo nos falta la lágrima de Ghast y los palos de Blaze. ¡Ven aquí, desgraciado! Ah, no llora agua. A la primera. Ay, pero no, no soltó lágrima. Bueno, hay que buscar otro. Última lágrima, amigos, lo tenemos. Vale, tres lágrimas. Ahora solo nos queda buscar. Amigos, vamos a revivir porque vamos a revivir, hermano. O sea, ya tengo todas para las pepitas. Solo nos faltan las varas de Blaze. ¡Una sola vara de Blaze! ¡Un solo Blaze, hermano! Hay que buscar por aquí... No, 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 no. Busque una... ¿Cómo se llama? ¡Hermano, hermano, fortaleza, fortaleza! Ok, chicos, es un gran paso para un fantasma. Pero un pequeño paso. Se me olvidó como decía. Por favor, ¿dónde hay un spawner? Un spawner de Blaze. Amigos, no encontré el spawner, pero estoy viendo a Blaze. Vale, ok, rápido. Toma, toma. ¡Mátalos! Dame tus varas. Dame tus varas. Dame tus varas, rata. Ahí está, tengo una vara. Ok, pero una vara no nos alcanza para todos. ¡Dos varas! ¡Lo tenemos! Bueno, matamos a este por diversión. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Tres varas! ¡Qué pedo, güey! Vale, ok, chicos. Ha llegado el momento. Podremos renacer. ¡Vamos a revivir, chicos! Volver a nuestra juventud y volver a pasarnos Minecraft, que ni siquiera hemos ido a matar a la dragona. Vale, aquí es un buen lugar. Vengan conmigo. Hemos llegado, chavales. Ok, llegó el momento. Mesa de crafteo. Crafteamos entonces los ojos. Ponemos el ojo en medio. Lo rodeamos de oro así tres veces. Y por último, las tres lágrimas de gasta, hermano. Tenemos el anillo de la resurrección. Vale. Ok, chicos. Tienen aquí cada anillo. Y llegó el momento de renacer, hermanos. ¡Vámonos juntos al cielo! ¡Al mundo! Amigo, me estoy mareando. Amigo, amigo, está comenzando. ¿Qué está pasando? Está comenzando. Se está oscureciendo todo. Se está oscureciendo todo. Voy a vivir de nuevo. Alejandra, ahí te voy, cabrón. Amigos, hemos renacido, pero... ¿Renacimos en peces? Ahora yo soy un pez globo. Yo soy el moncito. Amigo, hola. ¿Qué somos? ¿Por qué? ¿Somos guajalote? No, eres un delfín, hermano. Hemos renacido en peces. Supongo que es lo malo de renacer, hermano. No teníamos para escoger. Pero ya no vamos a poder pasar, Minecraft, hermano. Va a ser imposible. No, no, no. No es imposible. ¿Cómo que no es imposible, hermano? Es imposible. No, no lo es, no lo es. ¿Por qué? ¿Tú crees, hermano? Pero es que solo tengo un corazón y medio. Y seguro si me salgo me voy a morir. ¡Mi flech! ¡Tengo pena, hermano! Bueno, chicos, tengo una idea. Si llegan a 250.000 likes, sé que es un reto fuerte, pero si llegan a 250.000 likes, me pasaré Minecraft con ustedes siendo un pez globo y ellos como unos peces, ¿vale? Así que 250.000 likes, amigos. Nos pasaremos Minecraft en estas formas en un próximo video. Y bueno, hay que explorar el océano mientras.